Atole de Amaranto, fácil y delicioso. Si vives en México, seguro conoces el amaranto, un alimento delicioso y nutritivo. Y si tienes en casa, te recomiendo probar este delicioso atole que es muy fácil y encantará a todos. Y si como yo, solo consigues las semillas, no te preocupes, vamos a reventarlas, es muy divertido. Acompáñame a ver la receta. Comenzaremos por tostar el amaranto. Tengo aquí 2 tazas de amaranto, que equivale a 50 gramos. Y yo voy a ir tostando por partes, pues mi sartén es pequeño. Si tienes espacio en tu sartén, agregalo todo sin problema. Movemos un poco y vamos a tostar nuestro amaranto a temperatura muy, muy bajita. Sin dejar de mezclar, porque no queremos que se queme. Por un periodo de unos 5 a 10 minutos. Cuando esté listo, vas a notar como cambia ligeramente de color. Y libera más su delicioso aroma. Es un procedimiento muy, muy sencillo. Pero es importante hacerlo para que nuestro atole quede mucho más rico. En México acostumbramos tostar todo antes de moler. Eso nos lo han enseñado desde nuestras abuelitas, tatarabuelitas. En fin, aquí ya huele muy rico. Ya que estén listos, colócalos en un bol. Y repita exactamente el mismo procedimiento con el resto del amaranto. Una vez ya has tostado todo, vamos a licuar para formar un tipo de harina. Y no agregaré todo, iré licuando por partes para que quede muy finita la harina. No queremos que queden partes sin licuar. Mientras licue el amaranto, te comento que los ingredientes en gramos y tazas los encuentras debajo del título. En la cajita de información. Ok, agregaremos la harina de amaranto en una cacerola. Y ahí mismo, vamos a vaciar una y un tercio de taza, que equivale a 300 mililitros de agua. También añadiré 2 ramitas de canela que darán un sabor especial a este delicioso atole. Debemos encender nuestra estufa a temperatura media. Y vamos a mezclar muy bien a incorporar la harina. Te debe de quedar una pastita sin grumos, como la que te voy a mostrar en este momento, en el video. Y ya que este asi, agregaremos una lata de leche evaporada, que es de 330 mililitros. Y equivale a 1 y media taza. Yo la uso para que el atole quede aun mas cremosito. Pero si no lo consigues, sin problema, puedes usar solo leche. De hecho, mas adelante tambien agregaré un poco de leche, pero por ahora solo la leche evaporada y un poquitito. Posteriormente, voy a añadir 80 gramos de azúcar morena. Pero aqui la cantidad es al gusto. Si tu lo deseas, comienza solo con 60 gramos y mas adelante pruebas y le pones un poquito mas. Igual si usas endulzante, pues ya lo agregas al final. Esto es a su gusto. También añadiré una pizca de sal. La verdad es que este atole ya huele delicioso, ademas es super nutritivo. Me vas a decir, pero y el azucar? Bueno, como te comento, puedes usar menos azucar o sustituir con endulzante al final. Pero bueno, vamos a mezclar muy bien a diluir el azucar. Y te comento que debes mantener la temperatura en tu estufa entre media a media baja. Y la canela, si estas en México, venden ramitas mucho mas largas, asi que con una sera suficiente. Ahora vamos a estar vigilando, mezclando y esperaremos a que comience a hervir nuestra mezcla. Mientras eso sucede, que te parece si te muestro como preparar el amaranto si solo consigues las semillas. La verdad es un procedimiento muy sencillo, en México seguro que lo consigues ya reventado como el que esta en este bol, el blanquito. Pero si como yo solo encuentras las semillas que tienen un color cremita, no te preocupes que te voy a mostrar como pasar de esto a esto. En un sarten caliente y con tu estufa a temperatura media alta, agrega solo una cucharada sopera de las semillas de amaranto. Cubre con una tapa y ve moviendo el sarten como te muestro en el video, para que revienten muy bien nuestras semillas. Es como ir haciendo palomitas. En segundo, vas a notar como comienzan a reventar. No las dejes mucho tiempo, pues no queremos quemarlas. Inmediatamente veas que estan dejando de explotar, retíralas y vamos a ir colocandolas en un bol, por que no queremos que sigan calentandose en el sarten. Y ahora les mostrare sin la tapa, solo para que ustedes vean bien como revientan nuestras semillas. Pero no te recomiendo hacerlo sin la tapa, por que salen volando todas y te tocara limpiar un poco mas tu cocina. Pero a poco no se ve genial, a mi me encanta verlas reventar. Pero bueno, por mas que me guste ver como revientan, tenemos que regresar a preparar el atole, que ya debe de estar hirviendo. Asi que en ese momento, agregaré el resto de la leche evaporada. Y no dejes de mezclar mientras la estas agregando. Ahora aqui tengo medio litro de leche, de la cual usare solo 340 ml, que equivale a una y media taza. Vamos a ir añadiendola poquito a poquito, sin dejar de mezclar. No agregaré toda en este momento, solo a conseguir la consistencia deseada. A mi me gusta que quede termino medio, ni tan ligero, ni tan espeso. De hecho, aqui ya se siente algo espesa, pero vamos a seguir cocinando a temperatura media baja, sin dejar de mezclar. A que nuevamente comience a hervir. Si hace falta, aqui puedes poner un poquito mas de leche. Como te comenté, yo use solo 1 y media taza. Y ya que la leche hierva nuevamente, cocinas por unos 5 a 10 minutos mas, sin dejar de mezclar. Hasta que quede tan ligero o espesito, como a ti te guste. Y esta es la consistencia que a mi me quedo. De hecho, al enfriar, va a quedar aun mas espesita, no requiere de la maicena. Si tu quisieras mas espeso el atol, entonces le pones menos leche. Y si te pasaste de leche, lo que puedes hacer es que puedes mezclar con 1 cucharada de maicena. Media taza mas de leche, dejas hervir nuevamente y cocinas por 5 minutos mas, hasta que este tan espesito como a ti te guste. Pero veras que no es necesario, sin necesidad de la maicena, quedara perfecto. Este atolito ya esta perfecto para acompañar tamales, pan, para el desayuno, la cena, para una tarde lluviosa o fria. A poco no se antoja, es un atole muy facil de preparar, que ademas de delicioso, es muy nutritivo. Eso es todo, si te gusto la receta, te invito a que te suscribas y a que me dejes un comentario. Nos vemos en el proximo video, hasta luego.